y para esta receta vamos a utilizar mandarinas y kiwi, también pueden usar naranja si les gusta y como lechuga voy a estar usando esta, a mi me gusta mucho porque esta son brotes tiernos y tienen como ven, canónico, lechuga roja, lechuga verdes, hay unas que traen rúcula y me gusta muchísimo y para aderezar voy a estar usando esta reducción de balsámico y obviamente nuestro aceite de oliva, entonces es fácil, vamos a prepararla uno echa más o menos la cantidad que uno entienda, yo voy a hacer esto para dos personas y la verdad es que yo con esta cantidad tengo suficiente, por lo general lo que agarro es con una tijera y corto un poco las hojas, no son hojas que vienen grandes pero a mi me gustan un poco más pequeñas y con una tijera le hago pequeños cortes y listo entonces agarramos el kiwi que ya está totalmente troceado y se lo echo con todo y juguito y por otro lado obviamente tenemos las mandarinas, las naranjas, no las vamos a echar así yo las agarro con la tijera y las corto por la mitad porque son trozos como muy grandes para cada bocado entonces eso es lo que vamos a hacer bueno una vez tenemos todo troceado agarro el vinagre y le echo cierta cantidad, esto es al ojo ya porque es cuestión de gusto y también obviamente el aceite y señores técnicamente esto está listo porque ya lo que queda es darle una vueltica para que todo se impregne del balsámico y del aceite de oliva a mi me gusta mucho esta receta porque me gusta la combinación de los cítricos y la verdad es que es bastante bastante buena por ejemplo esta me toca a mi comerla con pollo asado, también puede ser pollo al horno y la verdad es que la combinación es bastante bastante buena y bien así queda nuestra ensalada así que nada, manita arriba si les gustó esta ensalada, si la han hecho, si la van a hacer me lo dejan en los comentarios y recuerda seguirme en todas mis redes sociales que se los dejo en la cajita de información como siempre chao chao